...porque ha generado mucha situación, señor Julio Clemente. Por ejemplo, la respuesta de Jaime David ante el discurso de ayer. Escuchemos esto. La gente... El presidente habla de eso, pero la gente quiere queso, queso, queso. Sigue hablando de falta del peso, el peso va a comprar el queso, queso. La gente quiere queso, queso. Mire, señor presidente, no hable de eso. En Santiago no estamos pa' eso. La gente quiere queso, queso, queso. El presidente habla de eso. Bueno, esa es parte de la respuesta de Jaime. Lo que Jaime dio y su visión acerca de lo que fue el discurso del presidente de la República ayer en Santiago. Que debo decir que fue un gran desafío, Andrés. A mí me resulta muy cuesta arriba pensar que la salud mental de Jaime David está comprometida. Porque hasta hace poco, ya al final del pasado gobierno, él fue miembro de la Junta Monetaria. Pero definitivamente que ese tipo de mofa frente a una situación compleja que tiene el país en este momento. Y bueno, cuando podamos hacer ya el análisis del discurso y de las perspectivas realmente a partir de lo que dijo, lo podemos ver. No sé, a mí, o sea, me preocupa, realmente me preocupa. Yo no sé si es que Jaime, cuando le dio el tumbe a Danilo Medina a su candidatura, porque fue una persona incluso con proyección, incluso, y quería optar por la candidatura presidencial. Y en ese momento, Pifia fue tan grande. Y lo vimos como presidencial. Y los recursos comprometidos fueron tantos y la posición de él fue tan tímida que políticamente pagó un costo y parece que también lo va a pagar a nivel de su salud mental. Ojalá está equivocada, pero la verdad es que no. Una figura como Jaime David verla reducida, ese tipo de mofa, a mí no me parece. No me merece más comentario que lo que he dicho. Y bueno, usted sabe que Jaime es psiquiatra, ¿verdad? Sí, el psiquiatra. No, tú sientes, ¿no? Una persona, una figura como Jaime David, que incluso iba a optar por la presidencia y está optando. Tú ves reducido a esto, tú dices, y en medio de una situación también seria en la que está el país, no, no. Dío, antes de que usted siga, déjeme ir con este compromiso. Hágame una transición, Ale, y vámonos por Leysart, única, la fábrica de la ciudad.